Más cosas, el secretario general del FMLN, Medardo González, aseguró en frente a frente de Telecorporación Salvadoreña que la supuesta marcha de los militares que estaba prevista para el pasado viernes, la cual no se llevó a cabo porque oficiales llegaron a la zona del reloj de flores y la impidieron, usted lo sabe, porque aquí entre luego se lo contamos, forma parte de los movimientos desestabilizadores en contra del gobierno. Bueno, con un posicionamiento claro por parte del Partido Arena en la misma exigencia. El Partido Arena en la misma exigencia de pedir aumento salarial para los soldados. Sí, y los soldados, ese pequeño grupo de soldados también que están diciendo exactamente lo mismo. Esas son acciones de desestabilización. Son sectores políticos de la derecha los que están precisamente en este esfuerzo, en este intento. Y que yo les pido que dejen gobernar al presidente Salvador Sánchez Serén, que si quieren ganar las elecciones y sacar al FMLN, pues que hagan su trabajo político, pero que no utilicen este mecanismo de golpe suave, el Salvador necesita tranquilidad para poder apoyar a su gente. El máximo dirigente del partido en el gobierno aseguró que el presidente y el gabinete de seguridad son los que deben revisar y resolver las exigencias de los militares que están solicitando un bono de 600 dólares por acompañar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública. El gobierno destinó 13 millones de dólares para reforzar el presupuesto de la Fuerza Armada para pagar a los militares compra de vehículos y de chalecos antibalas.